¡Suscríbete! ¿Qué? Ahí está el niño cabrón Se le voy a decir No mames, nos vamos quedando un pendejo así es que así no puedes ir al antropa así no puedes ir al antropa para comer con una vieja gorda vamos a carlos ve es al aire Se está quitando la fuerza En la distancia Casi como... Vamos a empezar Vamos a empezar Mami con esta y sobra Mi venta en el centro No, también duele el latín El latín El latín El latín Y el grillo Arreglalo El latín El latín El latín Tome Un mocho Un mocho Un mocho El coli No, pero ya pedimos El pantalón Para que no te cales de mano El loci Te dije como bolero Y así me quedó el pelo Ahorita vamos a ver la reacción de todos Acá porque Todas no saben Acá ahí quedó todo lo que me corté Todo el pelo que me corté lo tenía bien largo Ahorita vamos a ver la reacción A ver cómo reaccionan todos Así quedó el cortecito Te voy a echar un baño y a ver cómo está Ahí está, ahí para el próximo video A ver qué les grabo Mañana vamos a tener una fiestacía A ver si les grabo mañana Ahí está